Arizona Leafy Greens, sabemos que podemos comerla sin ningún problema. Papá, esa es mi achalara. Arizona Leafy Greens asegura que los productos de hoja verde estén limpios, protege la salud pública reduciendo el potencial de contaminación y continúa desarrollando, implementando y mejorando este programa que sirve como modelo en la industria de la agricultura. Visite Arizona Leafy Greens punto org. El siguiente es un programa a cargo de un productor independiente a esta estación. La 1190 no se hace responsable por el contenido o lo expresado en el mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Con Mar y Rábago, periodismo con propósito. Y uno de los temas muy importantes para nosotros es definitivamente la familia, la seguridad, el bienestar de los niños. Cuando hablamos de ley familiar, pues es una situación donde a ninguno de nosotros nos encantaría vernos en una corte familiar o bien tener que acudir a un abogado, a un experto en este tema, pero hoy en día es el pan de cada día. Vaya la redundancia, ¿verdad? Lamentablemente. Vamos a hablar hoy sobre un tema que está candente aquí en Arizona. Recientemente el gobernador del estado, Doug Ducey, informó su nuevo programa sobre un nuevo programa en el estado donde se iba a dar a conocer a las personas, hombres y mujeres, porque ocurren no nomás los papás, hay la mala concepción dentro de la comunidad latina que solamente los padres no pagan manutención. Bueno, hay muchas mujeres también, madres, que tienen que pagar manutención y no lo hacen, ¿verdad? Vamos a hablar de este tema el día de hoy. Tenemos a la experta Cristina Ortecho, abogada de ley familiar e inmigración, también que nos acompaña el día de hoy para hablar precisamente de las repercusiones. Queremos invitarle desde ya que si usted tiene preguntas sobre este tema, se comunique con nosotros. Nuestras líneas, como siempre, están abiertas al 602-759-1910. 602-759-1910. Muy buenos días, Cristina. Bienvenida y gracias por estar con Mari Rábago el día de hoy. Un placer estar aquí con usted y, como siempre, la comunidad en línea. Ahora, platíquenos un poquito exactamente qué fue el anuncio que dio el gobernador y por qué las personas que ahora sí que tienen cola que le pisen, que están atrasados en sus pagos de manutención, más vale que se pongan las pilas, porque qué pena, ¿verdad? Es más de vergüenza y pudor. Así es. Siempre ha tenido una ley donde ellos podrían poner en el website de DS que alguien no ha pagado su child support, etc. Y Sheriff Apayo también tenía otro programa donde siempre puso ahí en su website fotos y todo eso de la gente que no ha pagado, pero ese es otro nivel. Ellos están mandando por medio de la cuenta de Twitter del DS un foto, la cantidad que esa persona debe al Estado o a la persona. Y aparte tiene un link donde tú puedes saber toda la historia de esa persona y cuánto ellos deben. Es una manera para forzar a la gente de tener que ser responsable y ver que hay consecuencias si no pagas tu child support. O la manutención de tus hijos, ¿verdad? Que es lo importante. Quizá la relación entre pareja está fracturada, pero la relación que nunca se debe interrumpir, y digo se debe porque lamentablemente no ocurre en la mayoría de los casos, es la relación entre padres e hijos. Y la responsabilidad también de un padre de criar y asegurarse que su pequeño, su pequeña tiene todo lo necesario para subsistir diariamente. Mente alimentos, un techo donde vivir, qué vestir y bueno, de todo un poco, ¿no? Que salen muy caros los chamacos hoy en día, Cristina. Sí, muy caro. Y imagínate una persona teniendo que pagar todo solo, cuando no fue una persona nada más que tuvo el niño. Se toma de dos, ¿verdad? Así es. Los dos bailaron al mismo tiempo. Así es. Bueno, iba a hablar un poquito sobre este tema y dar un ejemplo. Tenemos una imagen que más adelante estaremos compartiendo dentro de los medios sociales de Conmary Rábago también. La primera persona, la primera víctima de este nuevo anuncio, ¿verdad? Es un señor, podemos dar su nombre porque es ya récord público, Aaron Anderson. Él debe, escuche bien, 170,993 dólares en pagos atrasados de manutención. Se lo repito, 170,993 dólares. Esta persona dice que tiene años y años sin pagar manutención, Cristina. Tal vez nunca pagó nada. Tal vez él escondió o está tratando de ir del estado o de país a veces para tratar de no pagar. Pero tarde o temprano ellos van a encontrarle y le van a encarcelar hasta que paga. El brazo de la ley es bastante largo. Muchas personas no saben cuáles son los límites para un pago de manutención. Existen límites. Sabemos que en cuestión de la edad del menor, cuando llega a cierta edad, entonces ya no tiene que pagar manutención. Pero ¿qué pasa cuando tiene atrasada la manutención? ¿Hasta ahí llegó la cosa? Si no pagó, ya no hay problema. ¿Se disculpa? ¿Se perdona de alguna manera la deuda? ¿O no pasa así, Cristina? Mientras la persona ha establecido paternidad y un orden de child support antes de 18 años, está protegido esa cantidad y sobrevive que el niño cumple 18 años. Entonces, siempre él, aunque el niño cumple 30, 40 años, todavía ellos tienen derecho, la mamá o papá, respectivamente, por dinero. No se pasa al niño, sino se pasa a los padres. Al padre que está a cargo del menor de edad. Así es. Quien está obligado a pagar manutención es, por lo general, el papá o la mamá que no vive con el menor de edad, que no tiene la custodia de tiempo completo, por decirlo así, y que no está encargado del bienestar o de vigilar el bienestar del menor las 24 horas del día, por decirlo. Exacto. Entonces, si piensas, no, no me voy a esconder hasta que este niño cumple 18 y ya lavo mis manos. Así no pasa. Hoy en día, el problema de la paternidad responsable es un serio problema en nuestra sociedad. Sobre todo, lamentablemente, dentro de la comunidad latina vemos muchísimo problema de esta situación. Y la mayoría de los casos, que no es en todos los casos, es el padre, el varón, quien no está en casa y tiene que pagar manutención. Aunque también se dan los casos que es a la inversa, ¿verdad? Que es la mujer o la madre quien tiene que pagar la manutención, muchas veces viviendo los menores con ella. ¿Cuándo ocurre esta situación, Cristina? Pues en Arizona, automáticamente, aunque estás en la acta de nacimiento, no corre la responsabilidad de pagar manutención infantil. Si la persona que está encargada de la niña o niña no se pide por medio de corte un orden de child support. Gracias a Dios, el Estado ya ha puesto una ley que puede seguirse 36 meses atrasado para pedir manutención infantil retroactivo. Pero si ya tu niño tiene 9 años y no ha sido para child support, solo vas a agarrar 36 meses o 3 años atras. Los primeros 6 años ya está perdido. Por eso yo le digo a la gente que es muy importante que muy temprano vaya y pide el child support. Cuando se trata de manutención, hay otra situación que se da muy comúnmente dentro de nuestra comunidad, Cristina, que son aquellas madres que no tienen un estatus legal en este país. Concibieron un hijo con alguien que sí es residente o ciudadano y ante el temor de ir a una corte familiar a exigir lo que su hijo o su hija merece, que es en cuestión de manutención por el hecho de que pudieran notificar a autoridades migratorias, se detienen. Eso también es una manera de abuso y amenaza por parte de la pareja. ¿Qué les dices a esas mujeres que nos están escuchando? O en su caso, si hay algún padre que esté indocumentado y se haya quedado con un menor de edad y la madre sea residente o ciudadana y no esté aportando o ayudando en la manutención. Pues la Corte Superior de Maricopa tiene una póliza que no pide estatus migratorio cuando están en el corte y ni siquiera pregunta si tienes papeles o no tienes papeles. Entonces, eso realmente en el corte superior para ley familiar no hay que tener ese temor. Claro que esa persona va a amenazar, pero por parte del corte familiar también esa amenaza puede ser en contra que ellos pueden tener la custodia de los niños porque es uno de los factores que toman en cuenta los jueces cuando toman decisiones dónde van a venir el niño y quién va a tomar decisiones por el niño. Entonces, no hay que tener temor que en la ley familiar los cortes están bastante enfocados en la bienestar de los niños y lo demás de tener papeles o no, no es el factor más fuerte en todos los cortes. Muy importante porque sabemos que es tan complicada, tan compleja esta área de la ley, la ley familiar y tan desconocida por muchas personas también hasta que no se ven en la situación o muchas veces están en esa situación y no saben que tienen derechos. La mayoría de las madres desiste de solicitar la manutención por orgullo, por decir, bueno, no ves al niño, no ves a la niña, entonces de esta manera no te necesitamos. Pero están de alguna manera limitando el bienestar de sus hijos, las opciones que puedan tener, la calidad de vida que puedan tener. ¿Qué le recomiendas a esos padres de familia que están en esa situación? De enfocarse en su hijo. Es un derecho a su hijo. No tiene nada que ver entre usted y el papá o la mamá. Tiene que ver que las necesidades que tiene su hijo, la inversión que van a hacer ahorita en su hijo va a tener muchas consecuencias luego en su vida. Entonces, es muy importante que el niño siente el apoyo, aunque es por medio de manutención de los dos padres. Importante. Entonces, recuerde que nuestras líneas están abiertas, el 602-759-1910, el número en cabina. Cristina, ¿cuáles son las situaciones más comunes de una discordia en cuestión de corte por cuestión de manutención? ¿Cuáles son los conflictos más comunes? Sabemos que cada caso es muy particular, pero ¿cuál es el caso recurrente entre tus clientes? Particularmente en nuestra comunidad, el problema es que no tengo cómo comprobar cuánto gana él. Gana bajo la mesa, gana en puro cash, cómo vamos a comprobar, etcétera, etcétera. Y el corte también tiene problemas con eso porque dice, mira, a lo mejor esa persona no tiene papeles, a lo mejor están trabajando bajo la mesa, no tenemos calculaciones, no haga puestos. Pero lo que hace el corte es la siguiente, dice, ¿qué tipo de trabajo, de qué se dedica esa persona? En el mercado, ¿cuál es el promedio de esa persona que gana en el mercado? Ok, entonces como juez, yo puedo poner... Estimar. Estimar la cantidad que una persona en la comunidad gana. Y eso es una de las cosas más comunes. Y es una de las prácticas más comunes de los padres de familia que quieren evadir el pagar la manutención, ¿verdad? Que obtienen empleos o forma de sustento donde no se les paga con comprobante, con cheque, simplemente por efectivo. Pero ni ahí se salvan de su responsabilidad. No, tampoco. Y además te van a ver cuáles son sus gastos, ¿verdad? Si tienes un Ferrari, pero dices que ganas 500 dólares a la semana, pues va a haber algo que no cuadra ahí. Algo huele mal. Algo huele mal ahí. Y el juez va a enterrarse en sus gastos. Y muchas veces se pone en la cantidad que ganes al nivel de tus gastos. Ahora, también hay a la inversa, donde los padres de familia que están pagando manutención, quizá la madre esté ganando más, no hay manera de hacerlo, ¿verdad? Porque ambos tienen que comprobar cuáles son los ingresos. Aquí no hay de que quién es quién. El juez decide qué porción cada padre va a contribuir para la manutención de un menor, dependiendo de los ingresos y el tiempo que pase con el menor, o cómo es la calculación. La calculación que usa Arizona es por porción de los ingresos. Cada quien está responsable por cierta cantidad que ha determinado el Estado que un niño que tiene dos padres con ingresos como los cuales que usted presenta merece apoyo o manutención. Y cada quien paga su porción, dando crédito al padre que no es la persona que tiene custodia primaria, tiempo de padres. Entonces, es una calculación medio complicada y debe irse con un abogado para hacer la calculación. Pero el comentario que sí quiero dar es, mucha gente dice, no, pero tiene dos o tres trabajos el hombre. En el Estado de Arizona solo cuenta su primer trabajo hasta 40 horas. Trabajos extra no están incluidos. ¿Por qué el corte no quiere obligar a alguien a trabajar más que 40 horas? Perfecto. Con esto nos vamos a ir a una pausa comercial. Ahora estamos hablando de manutención dentro del ámbito de ley familiar con nuestra experta, la abogada Cristina Ortecho. Ella es experta en ley familiar y ley migratoria. Es el momento que usted nos llame, haga sus preguntas. Recuerde, eso es muy complicado, este rubro de la ley. Y cada caso es muy particular. La mayoría de las personas se van sin abogado y es donde se meten en serios problemas. Si usted tiene preguntas, llámenos al 602-759-1910. Aquí en Cabina, con Mari Rábago, Periodismo con Propósito, regresamos en breve en la 11.90. ¡Atención! Dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra, de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesita saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar. 623-249-4548. Hola amigos, les saluda Mari Rábago y quiero recordarles que se acaba el tiempo. El tiempo tiene solamente hasta el 31 de enero de este año para que cumpla con la reforma de salud. Es la ley, tiene que tener seguro médico para evitar una multa y sobre todo para cuidar su salud. Llame a mis amigos de Kio Health Connection para una cita. Cada caso es particular y quizá usted califique para access y hasta cupones de comida. Kio Health Connection está aquí para ayudarle. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin llega al valle muy pronto porque tú mereces eso y más. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas, servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información en la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Title Loans & Multiservices, cuenta con los mejores intereses en el Valle. No revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Title Loans & Services. 1309 al oeste de MacDow Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Title Loans & Services es la solución. Llame, 480-395-8674. El miércoles febrero 3, 2016, a las 6 y media de la tarde, el monitor designado por el Tribunal Federal para monitorear la oficina del Aguacil del Condado de Maricopa llevará a cabo una reunión pública en Kyren del Norte Elementary School, ubicado en 1331 East Redfield Road, Tempe. La reunión dará la oportunidad al monitor de informar a los miembros de la comunidad de los cambios en las políticas, otras acciones de reforma significativas que la oficina del Aguacil ha tomado. El cumplimiento a las órdenes del Tribunal Federal para el Distrito de Arizona, responderá preguntas y escuchar las experiencias y preocupaciones de miembros de la comunidad. La reunión se llevará a cabo en inglés y español. Se invita a todos los miembros de la comunidad a asistir. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros con Mari Rávago y hablando de ley familiar y particularmente nos estamos enfocando hoy en manutención. Las consecuencias serias de no cumplir con una orden de la corte en cuestión de manutención pues son bastante preocupantes aquí en Arizona. No solamente el nuevo programa del cual estábamos hablando ya anteriormente con la licenciada Cristina Ortecho. Dado a conocer por el gobernador del estado donde se está haciendo de alguna manera una intención viral en los medios sociales para dar a conocer a aquellas personas que no cumplan con la orden de corte de pagar manutención a sus hijos. De ponerlos en evidencia dentro de todos los medios sociales. No solamente pasar la vergüenza sino que la misma sociedad empieza a cuestionarle su falta de carácter moral de no cumplir con algo tan importante como es mantener a sus propios hijos. Pero más allá de esa situación de vergüenza y cuestión social existen serias consecuencias también criminales, ¿no es así? Es civil pero lo que estamos hablando es que puedes irse hasta la cárcel. Y lo que pasa aquí en Maricopa es que si alguien no está cumpliendo con un orden de manutención infantil, la otra persona tiene que poner una demanda contra la persona diciendo que no está cumpliendo. El juez va a oír esa petición y si realmente esa persona no está cumpliendo va a escucharle por qué no está cumpliendo. Pero si al final de cuentas el juez decida que esa persona nomás no quiere pagar su child support. No es que no puede, si no quiere lo van a encarcelar, le van a poner sanciones contra esa persona, cargos de no cumplir con un orden y lo van a arrestar ahí en el mismo corte o si la persona no aparece lo van a poner en un orden de arresto por esa persona. Sin importar en qué estado se encuentra. Exactamente. Y lo van a agarrar y lo van a poner en la cárcel hasta que paga una cierta porción de la cantidad atrasado que deben. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen una orden de pagar manutención y son indocumentadas? ¿Ellas también se rigen bajo estas leyes civiles o no? Porque muchas personas han de pensar, bueno, pues a mí que yo no existo en el sistema. No, sí, claro que existe en el sistema. Desde el momento que hay un orden de child support existe en el sistema. Aunque tienes papeles o no tienes papeles, un orden de arresto es un orden de arresto por ciudadano, residente o una persona indocumentada. Y al momento de ajustar un estatus migratorio, ¿te afecta el que tengas un caso de manutención atrasada? Claro, porque por muchos casos de inmigración tienes que tener carácter buena moral. Especialmente para ciudadanía. Si tienes atrasado en tu child support o no estás pagando a tiempo lo que está pasando, puede afectar las posibilidades de tener su ciudadanía. Bueno, bastante preocupante el hecho. Pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Hay que ser justos también en este aspecto, Cristina, que hay veces que los padres que tienen una orden de pagar manutención, pues pasan muchas cosas en la economía. Se pierde el trabajo, se cambia de puesto de empleo, quizás se reducen sus ingresos. Y por lo general, las órdenes de manutención duran cierto lapso de tiempo para que se vuelvan a revisitar, es decir, se vuelva a evaluar los ingresos de ambas partes. ¿Qué se recomienda para esas personas en esa situación también? Pues, manutención infantil siempre es modificable. Es una de las leyes más fuertes en la ley familiar, que siempre uno tiene derecho a modificar la cantidad de child support siempre y cuando hay un cambio de circunstancias. Entonces, si uno pierde su trabajo, o el niño se gradúa de high school, o la mujer puso una cantidad, o el hombre puso una cantidad equivocada en una demanda y usted no apareció por corte, usted siempre tiene derecho a modificarlo comprobando un cambio de circunstancias. Es importante que sepa nuestro auditorio que la ley familiar está ahí para apoyar a ambas partes, tanto quien solicita una orden de manutención como quien tiene que cumplirla o pagarla. Y hay que estar bien informados. La educación hace la gran diferencia, no solamente en su bolsillo, pero en la calidad de vida, que es lo más importante y lo que debe ser la prioridad para ambos padres, es en el menor de edad, ¿no? Porque de un pago de manutención puede determinar si ese menor, en muchos de los casos, tiene que comer, que vestir, transporte para ir a la escuela y muchísimas situaciones, sobre todo la cuestión médica también, Cristina. Exactamente. Y también toma en cuenta el corte si tienes otros hijos, porque uno dice, bueno, tengo otros hijos para pagar y no puedo pagar mi child support. Bueno, toma en cuenta en la calculación que si tienes otros hijos, si ella tiene otros hijos o lo opuesto. Y entonces la calculación realmente es justo, basado en todas las circunstancias en que se encuentra la mamá y el papá. ¿Qué pasa cuando son varios años atrasados de un pago? Hay una cierta cantidad mensual que se tiene que pagar. ¿Acomula intereses o no hay intereses? ¿Cómo funciona para que nuestra gente esté bien informada de la situación? Y pueda actuar dependiendo de su situación, ¿no? Sí, los intereses son capitalizados. O sea, no es simple. Se van acumulando. Está acumulando, acumulando, acumulando y incluso hay penalidades por no haber pagado. Y uno tiene que recordar que el Estado está ayudando muchas veces a esos padres que no tienen el apoyo del otro padre pagando su manutención. Entonces el Estado está muy interesado en encontrarte porque parte del dinero que ellos están buscando es lo del Estado. Estamos hablando de las madres de familia, que es lo más común, no es la regla, pero es lo más común que ocurre en nuestra sociedad hoy en día, donde se quedan a cargo de los menores de edad y por no tener suficientes ingresos o modo de empleo, tienen que solicitar cupones de comida o estampillas como se le conoce en la cuestión médica también, incluso también en la cuestión alimenticia en varios aspectos. Entonces, es ahí donde están las repercusiones serias y preocupantes de no cumplir con una orden de manutención. Se une a nuestra conversación Martín con pregunta o comentario para nuestra invitada del día de hoy, la abogada de ley familiar Cristina Ortecho. Adelante Martín, la escuchamos con su pregunta o comentario. Sí, mira, yo nada más quería saber, bueno, mi esposa y yo tenemos un hijo, bueno, más bien es el hijo de ella y ahora tiene 27 años. Ok. Sí, ella nunca pidió manutención. Se podría regresar y pedir la manutención ahora o ya está perdido todo del papá, del papá original del niño o del joven ahora. Desgraciadamente en el estado de Arizona ya uno tiene que establecer la paternidad antes de los 18 años y no se pierde la oportunidad de pedir manutención. ¿Nunca hubo un caso? ¿Nunca solicitó ella manutención antes de que cumpliera los 18 años? No, nunca, nunca. Dijo que no quería saber de él ni nada y vaya, nunca. Desgraciadamente no se puede. El estado quiere por ambos partos ser justo y claro que cuando una persona quiere reconocer que tiene un hijo, quiere a lo menos saber antes que cumple la mayoría de la edad. Bueno, pues esa no va mi pregunta. Le agradecemos mucho Martín que esté en sintonía y sobre todo que se haya unido a nuestra conversación, porque hay muchos casos igual que la situación de su familia. Así que gracias por traer este tipo de pregunta a la mesa y usted también lo puede hacer. Recuerde que nuestras líneas están abiertas, también lo puede hacer a través de los medios sociales, como lo está haciendo Gloria y Gloria dice lo siguiente. Tengo un niño de seis años y me regresé a México porque mi expareja empezó una relación con alguien que es ciudadana. Él se está casando y nunca me ha ayudado. La situación aquí en México está muy difícil. Mi hijo nació en Estados Unidos. ¿Puedo entablar una petición de manutención, sí o no? Y en el estado de Arizona, no, porque ya perdió jurisdicción Arizona sobre el niño, aunque el ciudadano americano no ha vivido aquí en el estado de Arizona por más que seis meses, dándole al Arizona jurisdicción para determinar child support. Eso no quiere decir que en México no pueden poner un caso en México para manutención y por medio del consulado americano ellos pueden enforzarlo acá en el estado de Arizona. Hay unos acuerdos entre ambos países donde ellos van a apoyar a la gente que necesiten la manutención infantil. ¿Y cuántos familiares de ustedes que nos están escuchando no están en esa situación? Es importante por ello el unirse a nuestras conversaciones y hacer este tipo de preguntas, como lo está haciendo también Rosa. Adelante, Rosa, con su pregunta. Muy buenos días. Rosa, sí. Sí, díganos. Mire, buenos días. Mi pregunta es, tengo un hermano que nunca pagó manutención, pero sus hijos crecieron ya, ya tienen 18 o más, 25 años. ¿Todavía le sigue apareciendo todo eso en el sistema? Sí, el orden fue establecido formalmente en el corte. Hay un orden que fue metido y firmado por un juez, sí existe. Y él debe tener mucho cuidado porque el corte puede, siempre y cuando lo encuentra, enforzar el orden. ¿Aún cuando sus hijos tienen ya 25 años? Sí, señora. Tendría la mamá nomás conseguir un orden antes de 18 por toda la cantidad que él debe y si corre el orden. El orden sobrevive la mayoría del niño siempre y cuando la padre busca un orden antes de 18. En pocas palabras, si la mamá sometió una petición de manutención antes de que los hijos tuvieran 18 años, no importa qué edad tengan, esa orden sigue vigente. Si ya tiene 25, 30, sigue vigente y él sigue siendo responsable, Rosa. Y cada día más intereses y penalidades están acurriendo ahí. Si gusta su hermano comunicarse directamente con nuestra experta, su número es el 602-388, no, 602-248-2810, se lo repito, 602-248-2810, el número directo de la abogada Cristina Ortecho. Si usted quiere hacer una consulta con ella directamente, recuerde, sin importar a qué lado de la moneda se encuentre, cuando se trata de la manutención de sus hijos, hay que ser responsables padres de ambos Bumble. Regresamos en breve con Marí Rábago. ¡Atención! Dueños de pequeños negocios, soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar, 623-249-4548. Hola amigos, les saluda Marí Rábago y quiero recordarles que se acaba el tiempo. Tiene solamente hasta el 31 de enero de este año para que cumpla con la reforma de salud. Es la ley, tiene que tener seguro médico para evitar una multa y sobre todo para cuidar su salud. Llame a mis amigos de Kio Health Connection para una cita. Cada caso es particular y quizá usted califique para access y hasta cupones de comida. Kio Health Connection está aquí para ayudarle. 602-266-0397. Y llegamos a los 10 años de Contacto Total. Sí, 10 años de Contacto Total, el programa preferido por toda la comunidad hispana. Y por esto hoy queremos decir gracias a todos quienes han hecho grande a Contacto Total. Gracias a los radioescuchas por su fidelidad, confianza y respaldo. Gracias a los patrocinadores por su permanente apoyo y trabajo con la comunidad hispana para que todo Arizona esté en Contacto Total. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de la gran familia de Contacto Total. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Dice un bicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin llega al valle muy pronto porque tú mereces esto y más. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Los viernes a las 9 de la mañana, aquí en la Onda 1190, escucharás todo acerca del mundo económico. Impuestos, negocios, Obamacare, cursos y todo lo que necesitas saber para que las finanzas en el hogar o en tu negocio sean sanas. En la economía y tu vida, con la contadora Regina Durán. Un programa de Durán Accounting Solutions, viernes a las 9 de la mañana, aquí en la Onda 1190. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia. Además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas. Servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información en la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. Si en tu vida hay miedo, dolor, angustia, sufriste una pérdida, tienes depresión o codependencia, te invitamos para que nos escuches. Los miércoles a la 1 de la tarde, transformando vidas con la psicóloga Fanny Doreen, una terapia radial dedicada a toda la familia. Aquí, en la Onda 1190, la estación del talento independiente. Ya lo sabes, los miércoles a la 1 de la tarde. ¡Escúchanos! ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Title Loans & Multiservices, cuenta con los mejores intereses en el valle. No revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Title Loans & Services. 13-09 al oeste de MacDow Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Title Loans & Services. Es la solución. Llame, 480-395-8674. El miércoles febrero 3-2016 a las 6 y media de la tarde, el monitor designado por el Tribunal Federal para monitorear la oficina del Aguacil del Condado de Maricopa llevará a cabo una reunión pública en Kyren del Norte Elementary School, ubicado en 1331 East Redfield Road, 10P. La reunión dará la oportunidad al monitor de informar a los miembros de la comunidad de los cambios en las políticas, otras acciones de reformas significativas que la oficina del Aguacil ha tomado. El cumplimiento a las órdenes del Tribunal Federal para el Distrito de Arizona, responder a preguntas y escuchar las experiencias y preocupaciones de miembros de la comunidad. La reunión se llevará a cabo en inglés y español. Se invita a todos los miembros de la comunidad a asistir. La gente quiere saber, regresa. Le habla Aldo Castañeda y le invito a que me acompañe todos los jueves a la una de la tarde, aquí en la radio 1190. Como siempre, hablaremos de lo bueno, lo malo y lo feo de inmigración. En el tema de salud, contaremos con la experiencia del doctor Cázares. Entonces, recuerde, usted tiene una cita con nosotros todos los jueves en punto de la una de la tarde, aquí en la 1190. ¡Los esperamos! En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Gracias por continuar con nosotros y gracias a usted que se está uniendo a nuestras conversaciones también a través de los medios sociales, en Twitter, en Facebook y llamándonos aquí en cabina al 602-759-1910. Y estoy hablando de ley familiar con nuestra experta Cristina Ortecho, abogada de ley familiar y ley migratoria también. Usted que tiene preguntas sobre algún caso de manutención, sin importar en qué espectrum esté usted el caso, es importante que se asesore, porque ¿cuántos casos no llegan a ti, Cristina, de personas que dijeron, pues lo voy a hacer yo solo, al cabo que es muy fácil de hacer y resulta que le salió el tiro por la culata, como dice coloquialmente nuestro dicho popular, ¿verdad? Así es, es que mucha gente dice, bueno, hay las formas, nomás tengo que llenar las formas y todo va a salir bien. Pero las formas no te dicen ni te da consejos de cómo está el asunto y cómo va a haber el corte el día que apareces frente a un juez. En pocas palabras sale peor el remedio que la enfermedad, el no pagar la consulta con un abogado, que de alguna manera le guíe exactamente, que le haga los cuestionamientos que usted ni por acá se imagina, porque también son situaciones muy emocionales, Cristina, ¿no? Así es, especialmente en divorcio. Uno dice, nunca pensé que iba a divorciar y ya está enfrentando toda la situación emocional, mental y aparte legal. O sea, está mucho para vivir a sí misma, a arreglar en el momento tan emocional como es un divorcio. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al hacer ellas mismas sus documentos o sus procesos legales cuando estamos hablando de la manutención? Bueno, de la manutención principalmente ponen la cantidad incorrecta en la calculación que hacen por el corte. Lo ponen muy bajo, lo ponen muy alto, no ponen las calculaciones por otros hijos, no ponen la cantidad de tiempo actual que tiene el otro padre. Este, no entiende el sistema exacto de los ingresos y cómo funciona y ahí hacen errores en la calculación. Y esos errores pues salen muy caros para ambas partes, ¿verdad? Porque después el ir y corregir, el ir a un litigio por errores que se sometieron al momento de presentar los documentos, pues es más el costo emocional pero también en el bolsillo para ambas personas. Exactamente, por ejemplo, si pones, ah, yo pago a una señora que cuida a mis hijos y quiero poner esa cantidad ahí en el calculación, pero no calculas que un mes es más que cuatro semanas. Un mes es 4.333 semanas. Entonces, uno que no sabe pone la cantidad de menor cantidad y usted pierde su child support, la cantidad que realmente pertenece. O igual dicen, ok, yo pago tal cantidad para seguro médico, pero seguro médico en la calculación también incluye dental y visión. Entonces, si uno no sabe que puede incluir eso, entonces también hace la calculación mal. Ahora, hay muchísimas situaciones donde de alguna forma el padre que está pagando manutención dice, bueno, es que cuando está aquí mi hijo o mi hija conmigo, pues yo le compro de comer y yo le compro regalitos para su cumpleaños, para Navidad. ¿Eso también se incluye en las calculaciones de manutención o es algo aparte que es, de alguna manera corresponde a ambos padres? La ley dice que cuando uno tiene tiempo de padres, usted está responsable por techo, comida, ropa y todo lo demás que necesita su hijo. La calculación está basada en dando crédito por el tiempo que cada padre tiene con el niño y eso toma en cuenta en la cantidad. Entonces, uno no puede decir, bueno, ya que los niños están conmigo, yo voy a comprarles ropa y todo lo que necesiten, pero que tú encargas de tu parte. Después, si la otra persona tiene la mayoría de tiempo con los niños, no es justo. No ocurre así, entonces. No, exactamente. Es en proporción de los ingresos que gana uno. La base se toma a partir de los ingresos de cada persona. Le recordamos que el número de nuestra experta en ley familiar el día de hoy, directamente con ella, de Cristina Ortecho, la abogada, es el 602-248-2810, 602-248-2810. Le recomendamos una consulta si usted está en esta situación. No se arriesgue a hacerlo solo. Incluso si no tiene un caso muy complicado, le puede guiar ella en cómo someter esos documentos. No se trata de que pague grandes cantidades por este proceso, pero sí que se haga bien para que se ahorre dolores de cabeza y gastos excesivos en el futuro. Vamos a ir a otra pausa comercial y regresamos esperando sus llamadas y comentarios también al 602-759-1910. Esto es Periodismo con Propósito, aquí en la 1190 con Mari Rábago. Su salud y la de su familia es prioridad para Mountain Park Health Centers. Es por eso que ofrecen una gran variedad de servicios en todas sus clínicas. Medicina familiar, servicios pediátricos, atención de la salud de la mujer, odontología y farmacia, además ofrecen el programa WIC en todas sus clínicas, servicio personalizado que lo hará sentir como en casa. Se aceptan la mayoría de las formas de seguro, pero si no tienes seguro médico, están disponibles programas de descuentos. Para más información en la clínica más cercana a su domicilio, llame al 602-243-7277, Mountain Park Health Center, 602-243-7277. El miércoles febrero 3-2016 a las 6 y media de la tarde, el monitor designado por el Tribunal Federal para monitorear la oficina del aguacil del Condado de Maricopa llevará a cabo una reunión pública en Kyren del Norte Elementary School, ubicado en 1331 East Redfield Road, Tempe. La reunión dará la oportunidad al monitor de informar a los miembros de la comunidad de los cambios en las políticas, otras acciones de reformas significativas que la oficina del aguacil ha tomado, el cumplimiento a las órdenes del Tribunal Federal para el Distrito de Arizona, responder a preguntas y escuchar las experiencias y preocupaciones de miembros de la comunidad. La reunión se llevará a cabo en inglés y español. Se invita a todos los miembros de la comunidad a asistir. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Les saluda Mili Casas para hacerle una invitación a que me acompañen este y todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, a una hora llena de información sobre bienes y raíces, compra, ventas, título, préstamos, refinanciamiento y todo lo que tiene que ver con una transacción de este tipo. Les esperamos todos los jueves, casas y préstamos con Mili Casas, de 3 a 4 de la tarde en esta estación y manténganse bien informados. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin llega al valle muy pronto porque tú mereces eso y más. Arizona Mi Casa Radio con Marta Navarro. Hola, soy Marta Navarro y te invito a que escuches Arizona Mi Casa. Salud, economía, entrevistas, bienes raíces, mejoras en el hogar y mucho más en Arizona Mi Casa Radio. Todos los lunes a las 9 de la mañana aquí en la onda 1190. Arizona Mi Casa Radio. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Hola amigos, les saluda Mari Rábago y quiero recordarles que se acaba el tiempo. Tiene solamente hasta el 31 de enero de este año para que cumpla con la reforma de salud. Es la ley, tiene que tener seguro médico para evitar una multa y sobre todo para cuidar su salud. Llame a mis amigos de Kio Health Connection para una cita. Cada caso es particular y quizá usted califique para access y hasta cupones de comida. Kio Health Connection está aquí para ayudarle 602-266-0397. Atención, dueños de pequeños negocios. Soy Gloria Guerra de Bilingual Insurance and HR Solutions. Seré su mejor aliada al elegir el paquete de beneficios que garantice la seguridad de sus empleados y sus familias. Todo lo que necesitas saber sobre Obamacare como dueño de negocio, planes de retiro, nómina y mucho más. Llamando al 623-249-4548. Gloria Guerra, Bilingual Insurance and HR Solutions, el aliado que su negocio necesita para triunfar, 623-249-4548. Gracias por continuar con nosotros y le invitamos a que usted se comunique directamente con nuestra invitada del día de hoy, Cristina Ortecho. Ella es abogado de ley familiar y ley migratoria, 602-248-2810, el número de su oficina, 602-248-2810. Altamente reconocida en nuestro estado, también por su larga trayectoria, pero sobre todo por su dedicación con nuestra comunidad. Muy importante que usted vaya con alguien que confíe, que tenga precios razonables y que le vaya a guiar. Quizá usted no requiera llevar un caso y gastar muchísimo dinero, simplemente que le guíen cuáles son las formas que tiene que llenar y cómo presentarlas. Eso ya es ganancia, ¿no es así, Cristina? Así es, y también nuestra oficina ofrece ese servicio también de que si yo veo que no necesito realmente representación legal, nosotros ayudamos en llenar las formas, es otro servicio que ofrecemos. Importante. Recuerde que todavía tiene espacio de 10 minutos para poderse comunicar con nosotros aquí en cabina. Si tiene una pregunta, si gusta hacer una cita, al 602-759-1910. Agradecemos a varios de nuestros patrocinadores, entre ellos Mountain Park Health Centers. Con ocho ubicaciones, llámele al 602-243-7277-Zainsla, porque usted tiene derechos tras un accidente automovilístico, sin importar su estatus migratorio, 602-999-9999. Dos ubicaciones en Phoenix, dos en Tucson y, por supuesto, Lupita Villalobos de préstamos. Hoy se anda medio apretada en la cuestión de presupuestos. Es el momento de llamar para salir del apuro, el 480-395-8674. Kio Health Connection, recuerde que tiene hasta el 31 de enero para registrarse en el Mercado Libre de Seguros Médicos. Es la ley, se tiene que cumplir, no hay pero que valga, señor. Así que llame al 602-266-0397. Y juntos podemos más con los colegios comunitarios del Condado Maricopa. Ellos están para servirle en cualquiera que sea su necesidad de educación para sus hijos, para usted mismo, porque nunca es tarde para regresar a la escuela y continuar con nuestros estudios superiores. 480-731-8998, el número a comunicarse. Cristina, ¿qué pasa cuando una persona no está cumpliendo con su orden de corte de pagar manutención para su hijo, su hija o sus hijos, dependiendo del caso? ¿Qué pasa al momento de hacer su declaración de impuestos? ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, en el estado de Arizona uno no tiene derecho a tomar las deducciones en los impuestos si la persona no ha cumplido con su orden por todo el año. La cantidad completa cada mes por todo el año. Si por diciembre 31 usted está atrasado, no se puede poner los niños en sus ingresos. No se puede poner, pero también aquellas personas que por muchos años no hayan cumplido con su manutención, ¿qué ocurre si alguien pide que se le detengan ese reembolso? Todos estamos esperando que llegue la época de declaración de impuestos, no para pagarle al tío Sam, pero para ver cuándo nos va a regresar, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces en este tipo de caso el estado tiene derecho a agarrarle el reembolso de la ley federal y ley estatal. Ellos agarran el reembolso completo antes que, usted sabe, en el momento de firmar sus impuestos dice, ay, bueno, aquí va a venir mi dinero y nunca va a llegar. Ahora, de alguna manera esas personas que hacen transacciones de venta de propiedades, ¿eso también puede influir para que se les exija pagar o de alguna manera se les force, mejor dicho ya no exigirle, pero force a pagar la manutención atrasada? ¿En todas las transacciones legales puede haber una retención de ingresos o no? ¿Cómo funciona? Bueno, hay muchas maneras que el estado enfuerza la orden, puede ser contra propiedad, puede ser contra su pasaporte, incluso puede decir cancelar el pasaporte o dejar que usted no se puede irse fuera del país porque usted tiene pendiente ese asunto. Hay muchas maneras que ellos tienen para enforzar, pero esos son los más fuertes. Incluso pueden ir contra su cuenta de banco. Hay muchas maneras, como cualquier otra deuda, ellos pueden enforzarlo. Y recuerden, ya lo escuchamos ante la pregunta que hizo Rosa, no importa la edad que ya tengan los hijos, siempre y cuando esa orden de manutención se estableció antes de que tuvieran 18 años, ¿correcto? Correcto. Bueno, aprendimos bien la lección el día de hoy. Lo importante aquí es que usted continúe con este tipo de conversaciones en casa y lo peor que puede hacer es no preguntar. Cada caso es diferente. Ahora, aquellas personas que han tenido problemas con cumplir con su orden de manutención, que ha ido mal de trabajo en trabajo, ¿qué les recomiendas? Porque sabemos que hay personas que sí quieren ser responsables, Cristina, pero la crisis económica, la pérdida de trabajo, una enfermedad, algo ocurrió que no les ha permitido hacerlo. ¿Qué recomendación tienes también para estas personas? Que tienen que modificar inmediatamente la cantidad que está aumentando. O sea, nomás olvidarlo, no le quita la cantidad que va a hacer. Y pueden modificarlo, incluso a veces a cero. Si realmente la situación está seria, el corte puede poner una modificación a cero por un tiempo hasta que usted haga trabajo. Pero lo que no pide, no lo van a cambiar si no lo pides. Si no habla, Dios no lo escucha, dicen por ahí. Exactamente. ¿Y cuánto o cada, cuánto tiempo se puede solicitar una modificación en una orden de manutención? No hay límite. El mes después se pierde su trabajo y el juez tenía audiencia el mes antes. Usted puede irse directamente el mes después y pidiera una modificación. No hay límite. Cuando hablamos de manutención, la mayoría de las parejas se enfrasca en la situación de cuánto dinero me vas a dar o cuánto dinero me vas a quitar. Nos olvidamos de lo más importante, que es la corresponsabilidad que tenemos como padre de un ser humano. Es ahí donde está la verdadera discusión en cuanto a manutención, en la corresponsabilidad que tenemos. Muchas personas dicen es que ella se lo gasta o él se lo gasta en otras cosas. Mientras tú cumplas con tu responsabilidad de sustentar los costos de vivienda de tu menor, es tranquilidad. ¿Qué recomiendas? Que sabemos que tu trabajo, aparte de la cuestión legal, me imagino que tiene que ser muy emocional y psicológico, llegan las personas con estados de ánimos muy alterados cuando llegan a tu oficina también. Yo les digo que desde el principio cuando tuvieron ese niño, ellas comprometieron parte de sus ingresos por todo el resto de su vida a su hijo. Eso fue un compromiso desde el momento que nació el niño. No es que aparezca ya que se paran los padres. Si no te costó trabajo darse a sus hijos cuando están juntos, ¿por qué te va a costar cuando ya están separados? Eso es lo emocional contra la otra pareja, que no enfoques en tu hijo. Pero si enfoques desde el principio, hiciste ese compromiso con su hijo y es nomás una extensión a ese compromiso, lo veas diferente. Es que la cuestión de carácter moral, a resumidas cuentas. Vamos a recordarle que el número de la abogada Cristina Ortecho es el 602-248-2810. Entonces, anótelo por favor, nunca sabe uno cuándo se le puede de alguna manera requerir. 602-248-2810, habla español o inglés. Tienen varios servicios que le pueden ofrecer, no solamente representarla en corte, en cualquier caso de ley familiar. ¿Cuáles son los más comunes aparte de la manutención? Divorcio, obvio, custodia. La custodia. Manutención conjugal, manutención infantil, ese tipo de cosas. Bueno, gracias Cristina por haber estado con nosotros el día de hoy aquí con Mari Rávago. A usted también por su sintonía y por escucharnos. Recuerde, tenemos una cita, si Dios nos lo permite, nuevamente mañana en punto de las 10 de la mañana. Esto fue con Mari Rávago, Periodismo con Propósito, aquí en la 1190. Pase un excelente día.